Para nombrar a los siguientes compuestos debemos de utilizar la palabra ácido. En química todas fórmulas, toda la fórmula que empiece con H, toda la fórmula que empiece con H es un ácido. Y estos terminan en hídrico. Entonces la fórmula sería juntar un hidrógeno más un no metal. Recuerden que en la tabla periódica los no metales son los que están de la escalerita hacia la derecha. Es decir, los que están en color gris. Esos son los no metales. Por lo tanto, habrá poca posibilidad de combinar a varios de estos. Existen muy pocos compuestos. Se nombran así. Todo lo que empieza con H es ácido. Ácido y esto es bromo. Bromo y termina en hídrico. ¿Por qué le quité la O a bromo? Porque si no diría bromo hídrico. Y uno no puede decir dos vocales juntas. Bromo hídrico. Dos vocales juntas a la lectura está incorrecto. Por eso a veces hay que quitarle una letra. El número dos. Ácido. Y el C es cloro. Le quito la O. Clor. Hídrico. Para que no diga cloro hídrico. No juntar la O con la I. Aunque la H está escrita al momento de pronunciar la O y la I van juntas. El número tres. Ácido. Y la P es fósforo. Será fósforo hídrico. El número cuatro. Ácido. Y ese es selenio. Se llamará selen... Selen hídrico. Le quito la I a selenio y la O. Le quito la I porque pues de todos modos dirá lo mismo. Selen hídrico. El número cinco. Ácido teluro es teluro hídrico. Para el número seis. Se maneja el nitrógeno. El nombre será ácido nit... Ácido nit... Nitrídrico. Aquí casi se le quitan más de la mitad del nombre. Es nitrógeno. No se puede decir nitrogenídrico. Esa es una de las pocas excepciones. Memorízatelo así. Nitrídrico. El número siete tiene el yodo. Y empieza con H. Ácido. Yod... Yodhídrico. El símbolo del yodo es la hilatina. Pero para la lectura o para la escritura, mejor dicho, se puede emplear la Y, la Y o la hilatina. Para escribirlo en nombre no importa. Pero para el símbolo sí debe de ser la Y, no la Y. Este ácido ox, de oxígeno ox y terminación hídrico. Este compuesto puedes observar que es el H2O. Es el agua. Teóricamente está bien dicho ácido porque empieza con H. Ox, hídrico. Pero jamás le decimos al agua así. Entonces, lo dejamos como teoría. Aunque está bien, no se acostumbra a ponerlo así. El número nueve. Ácido. Y es la S de azufre. No se dice azulfídrico. Es una también excepción. El azufre siempre empieza con sulf. Sulf y termina... En hídrico. Y por último, el 10. Ácido. Y la F que es flúor. El que se utiliza para los dientes. Flúor. Terminación. Hídrico. Otra nota muy importante. Estos numeritos no tienen nada que ver. El 2, el 3. Los que no tienen número. Y es así como se nombra a los ácidos hidrácidos. Saludos desde México.